There's no place I'd rather be There's no place I'd rather be To damage a zombie Dejare a granada Literal, in the mera puerta And when we see the zombie All right, just that it will attack Activate the heliport And while we're on the air, the granada explodes And the zombie dies It's a very easy But if you had the doubt If you had to do something else Or, if you had to do something with any weapon No, otherwise, you can do anything Cosa, el punto es que matemos a un zombie Mientras estamos usando el helipuerto y pues esta es la manera Más sencilla que podría buscar Para hacerles este logro, mientras tanto chavos Si les gustó el video recuerden dejar la manita arriba Comentar si tienen alguna duda o quieren algún Logro en específico o algo sobre The Sandraken Mientras tanto yo me despido, este es Jimena Hasta luego, bye